Llegamos a la antepenúltima fecha del campeonato cordobés, Río Tercero. Inaugura esta primera de tres fechas finales en montaña. Y en este capítulo conoceremos y le damos la bienvenida a dos nuevos amigos. Iniciamos con Ignacio Foteringham, piloto de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, y también miembro del equipo DS. Se proponía a iniciar una nueva fecha en este campeonato. En esta temporada, el joven piloto se propone a tomar la temporada como una temporada de aprendizaje para lo que sería un proyecto en máxima competitividad en la próxima temporada. Ignacio iniciaba el primer día de competencia, el cual estaba compuesto por dos tramos. Uno de rápidos caminos que ocultaban trampas de poco grip y otro tramo nocturno por las calles de Río Tercero. El binomio de Foteringham y Matías Pizarro comenzaría de buena manera. Pero un duro golpe en uno de los lados del vehículo complicaría a la dupla para recorrer el segundo tramo. Pese a las complicaciones que la avería presentaba, los de Santa Rosa lograban finalizar y aprontar su vehículo para poder reparar al inicio del día domingo. Durante el día domingo, una dura batalla contra el duro terreno de montaña los castigó drásticamente. Pero un buen plan de carrera y gran perseverancia les permitió, finalmente, finalizar esta dura fecha. Están chicos, como veis, muertos. Muy cansados, muy, muy, muy cansados. Duro, un rally duro. No habíamos hecho nunca un rally de montaña tan duro. Lo que habíamos hecho era más el llano. Es totalmente otra cosa. Golpeamos mucho el auto, muchísimo, mucho salto, muchas piedras. No aguantó el auto, no aguantaron los motivadores. Se jodió en la primera vuelta. Mal que mal lo pudimos llevar. Y en la segunda nos costó, nos costó bastante. En el salto del primer prime de la tarde, saltamos, lo agarramos un poquito más rápido, con un poquito más de confianza. Y cuando caímos, no aguantaron los motivadores. Corrimos los dos. Terminamos ese prime. Y los otros dos que restaban, también los terminamos con el vástago quebrado directamente. Así que, bueno, aguantó. Aguantó y no aguantó, porque pensamos que no íbamos a llegar, pero bueno, aguantó. Y aprendimos mucho. Y ahora queda arreglar el auto para la fecha de embalse. Este año lo estamos usando para aprender. Ni hablar que nos divertimos como locos. Es una de las mejores cosas que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, agradecerle a ustedes que están siempre acá, que nos sacan las fotos para los recuerdos, la familia que nos viene a visitar. Es algo espectacular. La verdad es que estamos contentos, más allá de los resultados. No buscábamos, después de la tarde no buscábamos ningún tipo de resultado. Salimos a divertirnos, a probar. Y nos salió bien al final y llegamos, que era lo más importante. Bueno, lo esperamos entonces. Vamos a ver si podemos ir mejorando, seguir prendiendo y seguir dando el auto hasta que aguante. Ahora, nos vamos con el segundo de nuestros nuevos protagonistas. Alexis Rodríguez. Al igual que Fotheringham, también procedente de las tierras de Santa Rosa. Se unía al equipo de Eze para iniciar esta temporada 2022, para comenzar con su etapa de aprendizaje y desarrollo para la próxima temporada. Y quien lo acompañaría en la butaca derecha sería Martín Jiménez, quien acompañó a Martín Reyn en la fecha anterior. Alexis, iniciaba el primer tramo de competencia. Como dijimos, el poco grip de este terreno les hacía pasar malas sensaciones. Martín Reyn en la fecha anterior. Con el pasar de los kilómetros, Alexis y Martín empezaban a tomar el feeling necesario para lograr finalizar este tramo. Finalmente lo logran, y con el auto al 100% se dirigían al tramo nocturno. Con muchas mejores sensaciones, puede haber roto el hielo en el tramo anterior, la dupla se disponía a terminar este tramo técnico. Día domingo, como dijimos, el duro camino y la larga distancia de estos tramos no hacía fácil la tarea. Pero después de una gran lectura y estrategia de carrera, nuestros nuevos amigos finalizaban la carrera en el top 10 de la categoría. La verdad que algo que no me hubiera imaginado nunca, una experiencia única, muy contento con el resultado, nunca me imaginé el resultado que iba a tener. Muy contento por mi navegante que me ayudó muchísimo, la verdad que la experiencia de él me sirvió poder hacerme acelerar y hacerme calmar en los lugares adecuados. Muy contento también por el equipo de Daniel Salvano que me dio una máquina increíble, increíble que llegó en todos los tramos. Y la verdad que los chicos impecables, contento, contento de poder haberlo corrido, contento de tener a mi familia que me acompaña, a mi novia, a toda la gente que ayuda y bueno, de poder estar acá y poder hacer el próximo. Vamos a terminar lo que queda, vamos a terminar el próximo jambalse, vamos a estar presentes ahí, vamos a tratar de darlo todo y bueno, vamos a tratar de terminar esta fecha que falta para poder encarar el año que viene el campeonato completo. Gracias, un saludo para todos RallyFan. Muy contento, la verdad, Alexi espectacular en este debut, sé que los debut no son fáciles, así que lo hizo muy bien, llegamos el auto espectacular, la verdad que se comportó muy bien, hizo caso, así que la verdad que llegamos e hicimos lindos tiempos, estuvimos bien, la verdad muy contentos. Y sí, por supuesto agradecido de seguir en la continuidad de competir en el Rally, no es lo mismo que el Subaru, pero estar dentro de este deporte es espectacular, sea cualquier auto. Así que la pasión es de la misma, sea cualquier auto. Esto es gracias a Martín, que si no fuera por él, no estaría de nuevo acá, así que muy contento y muy agradecido a Alexi, a Martín, a todo el equipo y a todos, la verdad muy contentos. Saludos a la gente de Villa Genavegrano que acompaña en la distancia, así que no, y feliz día para todas las madres. Bueno gente, ahora para finalizar este video nos vamos con nuestros amigos Sponsor, que estuvieron presentes en esta carrera. Hola, buenas tardes. Bueno, FC Racing hace ya 6 años, que está en pleno auge, gracias a Dios, con la venta de repuestos y accesorios de competición. Somos fabricantes de muchos elementos de seguridad, tanto hands, variedad de elementos. Tenemos varios Sponsor acá del Rally, también de Rally Fans. Estamos exportando, tenemos representantes en Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, así bueno. Gracias a Dios, viene muy bien, muy bien. No nos podemos quejar hoy en día con todo lo que tenemos, no nos podemos quejar. Gracias a Rally Fans, a todos los chicos que hacen que todo esto sea posible. También, quienes fueron de la partida en esta fecha, fueron los hermanos Noto, pilotos AGN y AGN Lubricentro, y asistidos por nuestros amigos del CRT. Lamentablemente, fueron víctimas de los duros caminos que hicieron que deban abandonar por averías mecánicas. Bueno amigos, esto ha sido todo en este primer capítulo del Rally de Río Tercero, donde presentamos a nuestros nuevos protagonistas del canal. En el próximo capítulo, volveremos a nuestro formato tradicional, con todo lo que vivieron el resto de nuestros protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!